Acuérdate del amor que has despreciado, de los sueños que has borrado, de las cosas que eran todas para ti. De las últimas caricias que me diste, del silencio que dejaste al despedirte, de las noches que faltaban por vivir. Acuérdate, ¿quién eres tú sin mí? Acuérdate de las luces que se apagan, de la soledad del alma, y lo grande que es tu cama sin mi amor. De lo largo que es un día sin palabras, de lo triste que es saber que no te aman. Del cariño tan inmenso que te di, acuérdate, ¿quién eres tú sin mí? Tú sin mí, dando vueltas por el mundo, a buscar otra mujer. Tú sin mí, como un perro vagabundo, esperando de comer. Tú sin mí, ¿en quién eres tú sin mí? Tú, mi amor, acuérdate, de la sombra de tus dudas, de tu habitación a oscuras, y las noches que mi ayuda te salvó. De las veces que compraste algunos besos, de los días que mi adiós te tuvo preso, de la huella que mi vida deja en ti. Tú sin mí, acuérdate, ¿quién eres tú sin mí? Tú sin mí, dando vueltas por el mundo, a buscar otra mujer. Tú sin mí, como un perro vagabundo, esperando de comer. Tú sin mí, como un perro vagabundo, esperando de comer. Tú sin mí, tú sin mí, ¿quién eres tú sin mí? Tú, mi amor, sin mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.